Rodas con el número 20 Wither Galicia Jorge Sánchez, la parra, la parra para Matur Matur, que chico, para Colocan Atos siempre te puede vender el primero de Karcha ¡Vamos! ¡Andame! ¡Vamos! 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 A ver Para la suerte va a levantarla y de pautito para atrás para él para el final Ahora buscan a ese elemento cubanudo a los corazones chicas ya como a Bissuris no la pudo atraer Matur Aquí está Bissuris ¡Pueden ser un segundo! ¡Gracias! 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 ¡Aquí va a cavar con la pelota! ¡Seguro que tiene que bajar el equipo de Carcamo, pero en segundo! ¡Gracias! ¡Aquí va pegando la pelota por arriba! ¡No se veer seguramente en centros... Rovidio, le vendrá el cabezazo, le va a pasar la pelota, ahora le va a quedar al Chucky, le va a quedar el chucky, no sé el mismo para quién va a tocar, para Jorge Sánchez, la porra, se va a pasar el cabezazo, le va a pasar la pelota, le va a pasar la pelota, le va a pasar la pelota, Jorge Sánchez, la porra, se va a pasar la pelota, le va a pasar la pelota, Jorge Sánchez, la porra, se va a pasar la pelota, le va a pasar la pelota, Jorge Sánchez, la porra, se va a pasar la pelota,